Ahí dice que ella es la caña, que en el amor no se cancha Con todo el estado que anda soltera, que ya no tiene novio Y que el tiempo no espera, que esta pa' matrimonio Que conmigo toca la gloria, que el vacile va en serio Que el ayer ya es historia, que el mañana es misterio Y una aventura más Que conmigo toca no nos perdemos y hasta ahí no más Nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer una aventura tridimensional Y una aventura más Que conmigo toca no nos perdemos y hasta ahí no más Nos escapamos para vernos y me pide más Rumba a placer una aventura tridimensional Y es que me gusta tanto y yo mientras tanto ya me inicié